qué tal amigos cómo están hoy les traigo el huawei watch gt2 esta versión de 42 milímetros de esfera que es una línea es una versión de lujo de este modelo de smartwatch les recuerdo que también existe el smartwatch gt2 pero la versión estándar que vale un poquito menos y trae características bastante inferiores esta es la caja original que trae este reloj se puede ver bastante normal en lo que respecta a la parte exterior vamos a proceder a abrirlo ahorita sin antes mencionarles que aquí en bolivia lo pueden encontrar en 1700 bolivianos en una tienda en el centro eso más o menos es 250 dólares aproximadamente la versión básica o la versión estándar la pueden encontrar unos 50 dólares menos alrededor de 1300 bolivianos aproximadamente así que este es un smartwatch que es compatible con todos los dispositivos android especialmente con los huawei tiene con una aplicación a la cual ustedes pueden sincronizar ahora ya cuando abrimos la caja vemos que si realmente da una sensación de que es una línea de lujo por el tipo de esfera que trae y los colores que van resaltando en este caso el dorado acá podemos ver el logo de fuego también vamos a proceder a abrirlo y vamos a ver qué es lo que trae de manera rápida y primero sacamos el reloj que ahora se los voy a estar mostrando pero quiero mostrarles acá y accesorios nos trae tenemos una segunda manilla esta es la manilla que trae la versión estándar es una manilla de goma que bueno no tiene nada de particular la puedo utilizar no sé para cuando salgan a hacer ejercicios al aire libre puede servir acá nos trae todo lo que son los manuales tenemos los manuales de usuario las garantías etcétera etcétera papeleo y acá tenemos esto es muy importante el cable de carga el cable de carga y la base de carga esta base es imantada ahora voy a mostrar para qué nos va a servir esto miren vamos a conectarlo acá muchos se preguntan siempre como cuando se compran los smartwatches cómo se cargan se cargan con una entrada usb micro usb etcétera etcétera bueno power resolvió el problema con este tipo de cargadores porque al ser imantados antes de mostrar el reloj voy a mostrar esto al ser imantados no va a tener el problema a la hora de conectarlo miren súper rápido apenas apenas me acercó automáticamente se va a pegar en otros smartwatches había que estar buscándole el dándole la vuelta para que calce pero con este el problema se solucionó huawei lo hizo muy bien carga de manera espectacular en una hora lo tienen completamente al 100% es una carga rápida versiones anteriores tardaban por y media dos horas para que logren una carga máxima con este en una hora lo tienen full sí con este reloj van a tener aproximadamente una semana usándolo todos los días y sacándose lo para dormir una semana de carga así que es bastante tiempo sin necesidad de estar no sé acordándonos de cargarlo que a veces puede ser un poco molesto bueno vamos a ver un poquito del diseño exterior de este reloj miren es un diseño completamente de acero inoxidable que es un modelo gold está muy bien acabado un diseño de elegante que realmente da esa sensación de que es completamente de lujo acá vamos a ver un poquito de la de lo que es un vidrio templado en la parte superior el cual va a protegernos de las rayaduras y de los golpes otra cosa importante es que es completamente sumergible o sea que en la lluvia cuando hagan deportes bajo el agua no van a tener ningún problema porque cumple con todas esas normas para que puedas utilizarlo en cualquier lugar acá vemos la esfera que trae el reloj esta es una esfera de manera que viene de manera estándar esta esfera la vamos a poder cambiar porque este es un reloj completamente personalizable es un smartwatch completamente personalizable miren se los voy a mostrar acá súper rápido mantenemos presionado y automáticamente nos van a aparecer esferas que vienen predeterminadas en el reloj para que nosotros podamos elegir la que más nos guste por ejemplo esta de acá tiene infinidad de esferas que nosotros vamos a poder elegir vamos a poder descargar y vamos a poder seleccionar de manera rápida como les estoy mostrando ahora para poder personalizar el reloj en primera instancia una vez que nosotros hacemos esta primera personalización vamos a ver los submenú que trae este smartwatch para que nosotros podamos elegir las funciones de acuerdo a lo que necesitemos si bajamos la parte de arriba vamos a encontrar el submenú como en un teléfono celular tal cual tenemos el modo vibración no no molestar etcétera ajustes para configurar el bluetooth el brillo de la pantalla para configurar el no molestar para configurar más más que nada todos esos submenús si nos vamos al par para la parte lateral izquierda vamos a encontrar todo lo que es el podómetro la reproducción de radio como les decía anteriormente de música perdón como les decía anteriormente tiene cuatro días de memoria interna pero necesariamente tienen que conectarlo mediante bluetooth a un auricular externo sí porque este smartwatch no trae parlante incorporado o sea que si le damos play y tenemos música guardada acá no vamos a poder escuchar nada porque necesitamos un periférico si eso es lo que respecta a la música este tenemos también el control de lo que es la temperatura tenemos que estar sincronizados también a un dispositivo móvil para que podamos actualizar los datos ingresando a la red si nos vamos al lado derecho vamos a encontrar los gráficos de lo que es nuestro ritmo cardíaco nuestra frecuencia cardíaca nuestra frecuencia de estrés tenemos también acá todo lo que es la temperatura y los mismos menú que encontramos en el lado izquierdo si volvemos otra vez al menos principal y vamos a presionar los botones vamos a ver que nos traen estos dos botones trae dos una parte superior una la parte inferior y del lado izquierdo no trae absolutamente nada así que serían solamente estas dos opciones vamos a darle acá y vamos a encontrar funciones para que nosotros podamos utilizar de acuerdo a lo que necesitemos como por ejemplo el modo de entrenamiento los registros de entrenamiento el estado del entrenamiento la frecuencia cardíaca los registros de actividad el sp o dos que tiene algo que ver seguramente con nuestro ritmo con nuestra actividad cardíaca tenemos la música el obturador de moto el barómetro brújula mensajes clima etcétera 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 tenemos un montón de funciones como nuestro teléfono celular para que utilicemos cuando las necesitemos vamos a ir al menú atrás vamos a presionar el submenú inferior en la parte derecha y acá encontramos también funciones pero más específicas para lo que tiene que ver con el entrenamiento acá vamos a encontrar triatlón vamos a encontrar remo y vamos a encontrar un montón de actividades físicas y algunas de ellas seguramente es la que nosotros realicemos como por ejemplo caminar al aire libre eso la mayoría de las personas lo hacen vamos a seleccionar esta opción y vamos a entrar en un ritmo ya que va a estar esté controlado con gps y con nuestro smartwatch o sea que vamos a tener información en tiempo real y vamos a poder medirnos de acuerdo a este nuestra actividad si vamos a vamos a salir otra vez a la parte de atrás y nos falta encontrar el menú inferior que esto es muy importante acá nos dice no hay mensajes este smart este smartwatch lo vas a poder conectar al celular mediante bluetooth vas a poder recibir notificaciones mensajes este si tienes alguna llamada perdida etcétera pero no vas a poder contestar o sea que vas a tener las notificaciones pero no vas a poder contestar directamente desde este smartwatch eso es muy importante que ustedes lo sepan como les decía este es un smartwatch completamente personalizable por eso ahora les voy a mostrar la aplicación a la cual ustedes se van a conectar para poder personalizarlo como les digo ven miren esta es la aplicación la aplicación salud esta aplicación la van a poder utilizar para no solamente tener toda la información en gráficos en números de su actividad física sino también para personalizar su reloj como les decía este smartwatch se caracteriza porque lo vamos a poder personalizar y cuando digo personalizar es hasta poder poner fondos de pantalla si fondo de pantalla que vamos a poder hacer ingresando a dispositivos en la parte inferior y esferas de reloj en el menú izquierdo una vez que ingresamos a esferas de reloj vamos a encontrar muchas opciones pero hay una que es la que más les recomiendo porque es distinta a todos los smartwatch que he probado con anterioridad miren inicialmente nosotros podíamos cambiar la esfera del reloj dándole vamos a salir atrás dándole o manteniendo presionada la esfera en la parte delantera y cambiamos la esfera sin ningún tipo de problema desde de acá lo vamos a poder hacer también sin problema ahora lo que no puedes hacer desde el smartwatch lo que es esta función que le voy a mostrar ahorita en la es la posibilidad de poner un fondo de pantalla que sea con una foto que yo tenga en mi galería nos vamos a galería acá yo ya seleccione esta foto que es de mi hijita de su cumpleaños le doy a configurar como predeterminado y miren a esta voy a poder poner la foto que yo tenga o que seleccione de mi galería como fondo de pantalla de mi smartwatch está espectacular es una de las funciones que más me gustó porque de verdad que cuando decían que era personalizable lo decían en serio eso me gustó mucho ahí vamos a poder agregar cualquier foto que querramos cualquier imagen que podamos descargar desde internet o si no elegir las que huawei nos brinda que son una infinidad las descargamos y las instalamos en nuestro smartwatch la función que me llamó mucho la atención y que puede servirnos mucho es la función de obturador miren esta opción de obturador obturador remoto es muy buena porque miren si nosotros le damos el clip en obturador remoto automáticamente se nos va a abrir la cámara del celular y si le damos sacar foto tenemos un pequeño temporizador de tres segundos y vamos a poder sacar la foto directamente desde nuestro smartwatch o sea que vamos a poder controlar nuestro celular nuestra cámara de nuestro celular con el smartwatch o sea que está muy bueno este reloj quería mostrarse lo así de manera rapidita por si ustedes están pensando en comprarse lo 250 ahora es la versión de lujo que es ésta y tenemos la versión estándar que les decía que viene con esta maniguita de acá que la van a poder encontrar en 1300 bolivianos y que son algo así de 200 dólares así que las dos cosas que más me gustaron primero el diseño segundo la duración y la carga rápida de la batería le dura aproximadamente una semana usándolo azul tiene una carga rápida de una hora con este cargador que es otra cosa que me gustó mucho miren completamente imantado el tema de la personalización para ponerle fotos de tu galería para poner el fondo de pantalla y el tema de poder sacar fotos directamente desde tu smartwatch controlando la cámara de tu celular esas cositas son las que más me gustaron así que ustedes hagan su con su comparación 250 dólares acá en bolivia un buen precio para un producto que los va a hacer diferenciarse de los demás así que ahí dejen su comentario si les gustó este reloj si quieren que hagamos una comparativa con algún otro comparado con el que yo tengo que es el xiaomi a este lo veo realmente muy superior en tema de características diseño y funcionalidades así que ya saben amigos este será un pequeño videito para mostrarles este increíble smartwatch huawei gt2 si les gustó dejen su comentario su like suscribanse y vamos a estar mostrando dentro de poco muchísimos otros productos novedosos y de tecnología